Antonio de la Cruz es Presidenta de Interamerican Trends. Profesor, tú en el artículo dices que si Estados Unidos se queda, bueno nos quedamos sin gobierno interino, ya no hay figura a la cual respaldar y te tragas, como dices tú, el sapo de Maduro, entonces tú ayudas, contribuyes a que se aferre al poder, aun cuando no lo reconozcas como presidente legítimo. Totalmente, yo estoy totalmente con esa afirmación porque veamos, veamos el otro componente, Carla, que está sucediendo, que la ONU maneje 3 mil millones en ayuda humanitaria de dólares. Entonces, si tú ves componente Chevron entrando a Venezuela, tratando, aportando ingresos lícitos al Banco Central de Venezuela o a la PDVSA, vemos un elemento de 3 mil millones que quieren manejar a través de la ONU, un programa que se hizo en Irak con la misma función cuando Saddam Hussein, y que en aquel momento, me imagino que se aprenderán las lecciones, se consiguió mucha corrupción, pero sabemos que ese país es un país corrupto, entonces para poder darle, como se llama, alimentos y medicinas al pueblo venezolano. Entonces vemos cómo es meterle la mano a un régimen que está hoy en una posición muy débil desde el punto de vista socioeconómico, no tiene ingresos suficientes, tiene una crisis por las lluvias, no tiene dinero para reparar ni suministrar las condiciones mínimas de esas poblaciones. Reuters decía que eso lo iba a administrar a Naciones Unidas. Lo que, ajá, pero tú tienes esa... Lo mismo en Irán. Ok, y no pasó así, el régimen terminó metiéndole mano a esos recursos. Saddam Hussein fue acusado, y el mismo, la misma ONU, el hijo de Kofi Annan fue acusado, porque Kofi Annan, el hijo, fue nombrado en ese programa. Porque como manejan fondos propios en términos de autonomía, se puede dar a la corrupción, se crean estructuras paralelas. ¿Tú crees que Maduro va a aceptar que lo coloque allá a una organización, una ONG, o lo va a colocar él como hizo con ayuda humanitaria que se puede hacer como más de dos años? Bueno, y ahí aprovecho y te pido una reflexión sobre lo que ahora están diciendo, se negocia en la mesa de México, bueno, o se está intentando cuadrar antes de volverse a sentar. Y es solo un acuerdo social. Obviamente el país lo necesita, hay demasiada ayuda humanitaria que en este momento hace falta en Venezuela, porque tienes unos niveles de pobreza extremos. Pero si tú solo negocias lo social y no te afincas en la transición política, entonces tú sigues legitimando o normalizando la presencia del régimen allí. Correcto, cuando, si tú, vamos a ese paso a manejar la parte de la ayuda humanitaria, que es necesaria en Venezuela, tiene que ser bajo organizaciones internacionales, no puede ser administrada por el régimen de Maduro, porque sabemos lo que fue las cajas CLAPS y cómo se manejaron toda esa ayuda social. Pero según tu punto de vista tampoco manejado por Naciones Unidas. Ok, pero hay experiencia, tiene que mejorarse, y ahí la contraparte, la plataforma humanitaria, tendría que tener y no seguir cediendo, porque, ¿qué es lo que vemos? Cuando digo que se traiga el sapo, porque le ceden todo a Maduro. Yo soy del criterio que hasta el interinato, Maduro lo pidió que se desintegrara para poder ir a las elecciones. Con las estructuras que ellos ven, ¿verdad? Ellos dicen, yo no puedo ir con un interinato porque estoy disputándole a él el derecho legítimo, que no lo tiene de origen, pero le queda la sombra. Entonces yo creo que hasta eso está cediéndolo la administración Biden para poder llevar a Maduro a esa elección que ellos quieren libre, justa y competitiva. Entonces, ¿para ti Maduro le pidió a Biden la cabeza de Guaidó? Del interinato, no sé de Guaidó, pero del interinato la figura como tal, ¿verdad? Porque pedir la cabeza de Guaidó quiere decir meterlo preso, pues las ganas se las tiene de ponerlo preso. Entonces, no creo que vayan a llegar hasta allá, porque si logran desintegrar la figura del interinato, le están dando concesión en ese momento al régimen. Entonces, podemos ver todo un paquete, un abanico de situaciones que están ocurriendo que cuando uno hace el mapa, se da cuenta que todas encajan perfectamente en eso que la Casa Blanca, y aquí señalo a la Casa Blanca, quiere lograr en Venezuela. Y es básicamente el director del Consejo de Seguridad Nacional, tiene detrás, el que está impulsando esta estrategia, es el director del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca para las Américas. Profesor, hay una noticia que sale, y además tú has puesto el acento mucho en esto de la licencia 40, y es una de las concesiones que ha hecho esta administración a Maduro. ¿Por qué Maduro alegaba que el pobre pueblo venezolano, y es verdad, nuestro pobre pueblo venezolano no tiene acceso al gas doméstico? Porque Maduro ha quebrado esa red, ha quebrado la industria, pero bueno, Estados Unidos aún así activa la licencia 40 y les permite importarla, ¿cierto? Al país. El gas doméstico, sí. El gas doméstico. Y eso nunca pasó, tanto así que ahora hay una denuncia de 18 comunidades del municipio García de Vía, que se encuentran extraviadas hace muchísimos meses, porque PDVSA Gas se las llevó, 1.500 bombonas desaparecidas. Es decir, está demostrado con esa licencia que Maduro, aun cuando le levantan una sanción, no procura aprovechar o beneficiar al pueblo de Venezuela con esto. Es decir, se sigue demostrando con esto que la sanción nunca ha sido responsable de la crisis en Venezuela. Maduro sigue siendo la mano de Maduro, que aun cuando tiene puertas abiertas de este país, no las utiliza en beneficio de la gente. Porque Maduro no está por el bien común. Maduro está por mantener una organización criminal en el poder. Y esa es su intencionalidad, asegurarse que siguen en el poder. Y ahí podemos asociar a los gobiernos asociados al Foro Sao Pablo, a las organizaciones iraníes, a los narcotraficantes del ELN, del grupo de disidentes de la FARC. Ahí podemos asociar a todos. Pero hay un elemento además interesante aquí, Carla. ¿Por qué ocurre también? ¿Quién sería también beneficiado con esto que está ocurriendo? Espera ahí, me lo vas a decir al regreso de esta pausa de publicidad. ¿Quién se beneficia de todo esto? El profesor Antonio de la Cruz con nosotros. Ya vuelvo con él. También. También. ¡Gracias!